Señores, buenas noches. La comunidad jurídica venezolana ha tenido ya un par de días como muy alarmada con una decisión que se refiere al arrendamiento y que dice que, bueno, se ha perdido el propietario, si el arrendador no era propietario, toma la posesión como tal el inquilino. Bueno, déjenme advertir algo desde el primer momento. Esa decisión no me la he leído. Es que no voy a referirme a una decisión en particular. Bueno, y dice esto y aquello, porque de alguna manera nos han acostumbrado a que eso es derecho y tenemos que estudiar eso. Ojo, ahí habrá observaciones de carácter adjetivo, sustantivo, derechos humanos, lo que sea. El problema es la institución del arrendamiento en Venezuela, la cual yo señalo que simplemente no existe. No hay arrendamiento en Venezuela. Imaginémonos que usted viaja a cualquier lugar del mundo y usted resulta que quiere comprar algo de comida. Y entonces usted, cuando le dicen cuánto es y usted va a pagar, le dan a usted dinero y usted no paga. O sea, al revés. O usted va a pedir algún servicio y le dan unos golpes. Estoy poniéndolo más exagerado. Hay instituciones y hay contratos que tienen cosas que son de la naturaleza, de la esencia de la obligación. Y en el caso del arrendamiento, es evidente, es una persona que se obliga a mantener a otra en posesión de un bien. Mueble, inmueble. Podemos después entonces que haya arrendamientos inmobiliarios, etcétera. Allí no conlleva en modo alguno el, digamos, el añadido, la variante de la propiedad. Ahora, nos han metido, vamos a hablar un poquito más adelante, pero el hecho de que el propietario puede arrendar no significa que otros no puedan arrendar. ¿Quiénes pueden arrendar? Quienes están en posibilidad de poner a otro en posesión del bien y mantenerlo en posesión del bien. Un contrato de arrendamiento, y esas son las cosas que uno cuando lee sentencias y estupideces, a veces que la gente sale hablando que si no, y ahora el arrendamiento tienes que hacer esto y tienes que ir a una notaría y poner estas cosas, porque a veces son estupideces. No hemos entrado a analizar de que el contrato de arrendamiento lo que genera son obligaciones, son derechos personales. Entonces, es así que cuando una persona demanda a otra, es más, no hay derecho real sobre la propiedad. Tiene un derecho de, digamos, una acción personal contra esa persona, en particular que es el arrendador. Puede pasar que sea el propietario o que seas un mandatario y necesitas esa autorización de arrendar por más de dos años. El problema es que, así como yo ponía el ejemplo de que cuando uno viaja y compra algo, el que compra es el que paga y el otro entrega las cosas, otra de las, de las, de los caracteres, de los elementos sustanciales del arrendamiento es la temporalidad de esa posesión. En modo alguno, es más, aquí hay unas cosas que vienen para aquellos que no nos ven. Aquí hay una cosa que se llama a tiempo indeterminado, ¿no? Bueno, se convirtió a tiempo indeterminado que los hay a tiempo indeterminado. En todas partes del mundo existen contratos a tiempo indeterminado. Pero como está a tiempo indeterminado, tú notificas a la persona y le das un lapso y se salía. Aquí no, aquí convertirse a tiempo indeterminado significa convertirse ad infinitum. Es decir, la persona adquiere, el inquilino, adquiere un derecho de posesión ad infinitum, a menos de que reúnas unas cuantas causales y entonces te justificas, o sea, justificas tu acción en esas causales y es que sacas a la persona. Causales que incluso se han convertido en una ordalía, en una, en una carrera de obstáculos, y unas cosas prácticamente imposibles. Y déjenme decirle algo. Si bien esas, esas, este, esas, este causales existen y han existido, era para los casos contrarios. Era cuando los contratos estaban a tiempo determinado y luego con esas causales es que tú podías, digamos, resolverlo de manera previa. Eso viene de un estudio y ahorita les voy a enseñar unas breves cosas que estaban allí. Entonces vemos que en Venezuela tenemos al revés lo que es el contrato de arrendamiento. Vamos con respecto a eso de que tú te puedes hacer propietario del inmueble, porque hay gente que también le meten esa vaina en la cabeza que dice que, bueno, como tú tienes más de 20 años, tienes derecho a estar propietario ahí. No, ahí no hay, digamos, posesión con animus dominis en el sentido de que existe ese, ese, esa, ese título, no el título de propiedad, pero ese, ese, ese fantasma, ese, ese espíritu de la propiedad. No digamos la intención de cogerse las cosas, porque aquí recuerda que si tú piensas así, en un estado donde lo que hay es un poco de ladrones, empezando por aquellos que creen que lo que dicen es derecho, va a ocurrir esas cosas. Entonces vemos que hay un pocotón de elementos que a través de los años y específicamente desde septiembre de 1947, porque lo que estamos viendo recientemente ya es el colofón, pero vemos como el, el, el derecho arrendaticio se ha fracturado de tal manera de que no existe. Es un caparazón vacío que llamamos arrendamiento y lo que tenemos son situaciones eminentemente prácticas en las cuales lo que hace la gente es, bueno, yo te alquilo y mientras estamos en esa situación fáctica, se llevan las cosas bien, pero basta cualquier elemento exterior y peor aún, que creen que hay un derecho o una ley de arrendamiento y resulta que la quieres aplicar retroactivamente. Cuando todas esas condiciones debieron haber sido previstas en la persona, digamos, en la toma de decisión de contratar y no me los puedes cambiar al revés. Tenemos, claro, yo voy aquí montar una, una, una presentación para que tuviéramos los distintos puntos que íbamos a hablar o en el sentido de cómo se ha afectado la libertad de contratación. Pongamos de que yo quiero alquilar un arrendamiento a un año, pero el canon diario es distinto, si es día de, de, día de, de, de semana o no. O qué pasa si yo te digo, bueno, te lo alquilo al año, pero yo tengo derecho a una habitación y si yo no voy, pago tanto. Eso resulta que no se puede hacer aquí. ¿Por qué? Porque nos han metido en la cabeza de que la ley, porque volvemos también a que hay una perversión de las fuentes del derecho cuando en materia de derecho privado, y qué más privado que la disponibilidad de las personas de arrendar, aunque sea incluso de vivienda, tú puedas decir en qué términos se alquila o no. Vemos como en otros países, por ejemplo, si tú quieres desarrollar este, la, el, el sector inmobiliario, qué bueno es que tú puedas tener inquilinos allí. Sí, o sea, tú vas a comprar un apartamento en otra parte del mundo, nos vamos a poner ejemplos ahorita exactos, este, tú dices, ¿está arrendado? Sí, ¿cuánto pagan? Sí, bueno, compro el inmueble. Es decir, el arrendamiento o el, o las personas que destinan inmuebles al arrendamiento ayudan a desarrollar socialmente y civilmente una sociedad. Aquí vemos que es lo contrario. Por supuesto, aquí obedece a otras razones. Desde 1947, la dictadura del siglo XXI es otra cosa. Otro elemento que yo quería destacar, el tema de, de la, de, de, de las posibilidades de poner lapsos distintos a los que te obliga la ley. Porque todo lo que se suscribe cuando estás obligado, porque cuando está la ley, te da cuenta que hay una, una violación a la libre, este, pacto que puedan hacer las partes, puede estar, digamos, viciado de nulidad. Pero con el problema grave que tenemos aquí es que se rompe absolutamente el equilibrio económico del contrato. Si tú tomas una fotografía hoy, cuando tú vayas a arrendar 100 metros por tal cantidad de dinero, X, sea en bolívares, sea en dólares, y tú pones fórmulas de ajuste, esas lo que hacen es, y por supuesto, nadie está obligado a no firmarlo o a firmarlo en esas condiciones, tú lo analizas, es el sostenimiento del equilibrio económico del contrato. Pero si ese canon era el equivalente a X porcentaje del valor del inmueble y por las razones que sea, que en el caso, por supuesto, venezolano es evidente por la hiperinflación, eso no estaba previsible, allí perfectamente puede haber una resolución del contrato por haberse variado ese equilibrio económico del contrato. Yo veo que aquí nadie habla del equilibrio económico del contrato de arrendamiento. Es decir, lo dice otra persona, unos imbéciles que dicen que esto es una, una ley, está en una gaceta, entonces agachamos la cabeza cuando estamos en una materia eminentemente contractual. Otra cosa, resulta que tenemos también el tema de, bueno, la libertad del equilibrio económico del contrato, pero debería advertir también que era, y me ayudaría si ustedes me están diciendo que otros temas hay interesantes allí, del que no se habla del equilibrio económico del contrato. Ah, bueno, entonces resulta que yo propietario, o es más, hagan el ejercicio ustedes estando como propietario o como arrendatario, tú tienes un inmueble que vale 100 y estás pagando el equivalente a 100. Ok, vamos a hablar del 100 por 100 por ciento. Y con el transcurso del tiempo, yo sigo siendo propietario del 100, que tengo derecho a los frutos civiles. Ojo, estamos hablando de propietario, pero puede ser también alguien distinto que está en la obligación de mantener al otro allí. Entonces hay una, ese se rompe el equilibrio. Esta persona está pagando muy poco por algo que vale mucho más. Y vemos que ese rompimiento económico hace que uno esté ganando en perjuicio del otro. Es decir, aquí surge también un enriquecimiento sin causa, porque si bien hay un inicio de una relación contractual, ese rompimiento del equilibrio absolutamente no solamente hace precario lo que es la idea de derecho y del contrato, sino que hay entonces el enriquecimiento de uno en perjuicio del otro. Y díganme ustedes también con esa barbaridad que suspensión y tal, cuando en efecto hay personas que han puesto los ahorros literal, los ahorros de su vida cuando vivían en un país democrático para poder contar con eso y alquilarlo y con eso vivir. Y vemos que, bueno, llegada la dictadura, se pierde el esfuerzo de toda una vida. Es decir, le han robado la vida. Vamos un poco más allá. Es más, quiero compartir con ustedes algo para que vayan metiéndose y discúlpenme, bueno, los de YouTube que estaban ahí esperando, algo pasó. Quiero compartir con ustedes la pantalla mía. No sé si puedo compartir una, 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 una. Como tengo aquí algo atravesado. Creo que están viendo entonces mi pantalla. Que es lo que aparece en YouTube que nos salió. Quiero enseñarles a ustedes algo bien interesante que en mi página cultura jurídica o RG que vamos a ponerla por aquí. Espero que se esté viendo. Cultura jurídica. Qué broma con los letras. Cultura. Y esto se ha convertido de verdad en una cosa bien interesante. Ustedes se van a meter en la página de cultura jurídica o RG que deben estarla viendo allí. Y allí donde dice buscar que está la lupita esta que deben estar viéndolo. Por qué yo no admit, admit. Van a poner arrendamiento. A arrendamiento. Cuando pongan ese arrendamiento y le digan buscar y háganlo mientras lo están haciendo allí. Les va a aparecer un trabajo bien interesante. Una página que se llama El derecho inquilinario en Venezuela y cómo fue herido de muerte hasta su material extinción. Ahí se van a meter y van a poderle dar descargar y van a tener un trabajo espectacular. Estaba revisándolo. Dígame si se ve estoy abriendo un el archivo dígame por favor si se ve un archivo de PowerPoint que tengo allí a los que están en Zoom por favor. Ángel si lo ves si se ve si se ve ok este este artículo que está aquí Roberto Junca Balear y Venezuela lo escribí yo el 4 de noviembre del 2016 en Valencia allí yo veo como más allá de un tema de arrendamiento vemos como esto ha sido utilizado como manera de expolio de robo de afectación de vaciar absolutamente de contenido lo que es el derecho de propiedad derecho de propiedad que es absolutamente bueno no se ve nada aquellas personas que lo están viendo por por Instagram porque es libre tengo también en una en una sesión que lo está viendo allí en este artículo que lo pueden bajar y se lo recomiendo es más no solamente les voy a recomendar este artículo les voy a pedir que sean lo más crítico si me caigan a piedras y me caigan a palo porque yo verá va a sonar una barrabasada lo que yo voy a decir yo estudié los antecedentes del 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 arrendamiento del contrato de arrendamiento y las relaciones arrendaticias en Venezuela desde el derecho romano desde Roma de cómo pasó después al imperio español luego a sus colonias y luego de Venezuela o sea no podemos hablar porque llegó también y ojo que no suene como una falta de respeto sino haciendo uso de la palabra como es llegan unos imbéciles a decir bueno esto está aquí en una una gaceta y en una resolución y una cosa cuando lo que estás es matando la libertad de contratación no el arrendamiento al contrato a la voluntad de las personas a la propiedad aquí hablo yo bueno hablo del Zunavi Zunde y otras cosas Colin y Capitán es más así como hacemos referencia a Colin y Capitán Mesó Henry León y Jean en Venezuela los famosos Aguilar Gorrandona Kumerov Maduro Lullando y Meli Chorzini también tenemos que hacer referencia porque aquí hay muchísimas y quiero mencionarlos todos amigos está los trabajos de Bendayán Levy por supuesto ya son temas más pasados pero Sosa Brito Ablancandia Guerrero Quintero Guerrero Roca Enrique Larroche Harting Kiriakidi Longhi Catalá Borges García Farías la doctora Loera y por supuesto y yo me metí ahí de último o coleado es decir no podemos convertir el derecho y el estudio del derecho y menos aún el derecho de arrendamiento en simplemente repetir lo que está en una gaceta en una gaceta oficial no podemos convertirlo en simplemente agachar la cabeza y entender de que nos han quitado el derecho privado de que nos han quitado la voluntad el contrato como fuente de derecho este como verán aquí en este dije no iba a hablar sobre esa sentencia esa sentencia habrá por supuesto he escuchado he escuchado he escuchado comentarios de ella resulta que el arrendador no es propietario o no era propietario no ha visto los detalles no era una persona digamos jurídica una persona de derecho privado sino una persona de derecho público entonces aquí tenemos otros elementos ok elementos de contratos administrativos elementos de de poder de disposición pero lo importante es no desnaturalizar no solamente el derecho el arrendamiento como contratos sino los contratos no desnaturalizar la voluntad como fuente de derecho no desnaturalizar los equilibrios económicos en los contratos no desnaturalizar la libertad no no pretender cambiar lo que es la propiedad bajo también este perversiones en cuanto a lo que es la la función social de la propiedad en efecto que la propiedad tiene una función social pero en qué sentido de que no existe ninguna sociedad que pueda surgir que pueda progresar sin propiedad eso no significa quitarle las cosas a la gente eso no significa agarrar y que ah no tú eres multi arrendador señores eso nos condena a la miseria eso nos condena a lo que estamos viendo de que un grupo de personas que se hacen llamar o jueces o autoridades imponen a los privados sobre temas eminentemente privados el arrendamiento en venezuela no existe son situaciones fácticas que le queremos poner ese mismo nombre pero cuando tú vas a ir al acceso a la justicia vemos que pierdes el inmueble o hay acciones de derecho digamos como la estaba diciendo siendo que el arrendamiento crea este derechos siendo que el arrendamiento crea derechos y obligaciones personales y no obligaciones reales en modo alguno podemos pretender de que automáticamente la persona tiene derecho sobre sobre el inmueble porque la persona no tiene derecho sobre el inmueble puede exigirle a la otra persona por supuesto esa obligación de mantenerlo allí y por supuesto de allí dependerán otras obligaciones pero no son obligaciones reales son obligaciones personales o eso con la advertencia de que yo no he visto esta sentencia en particular mi invitación es que cuando vayamos a ver esa sentencia lo hagamos con una lupa lo suficientemente amplia para entender cómo se ha afectado el estado de derecho cómo se ha afectado el acceso a la justicia cómo se ha afectado la 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 perversión de lo que es la voluntad de las partes creadoras de contratos como fuente del derecho y nos obligamos y me preocupa mucho aquí tengo muchísimas personas que que son abogados y dan cursos maravillosos pero resulta que estamos tendiendo a quedarnos en breves exposiciones descriptivas de lo que está en un acto y a veces hasta totalmente írrito entonces lo tenemos como derecho yo creo que es un tema más allá de arrendamiento es un tema de de que nos han exquilmado es decir nos han chupado toda nuestra propiedad producto de generaciones de trabajo y de intelecto bajo una ideología una ideología totalmente perversa y expoliatoria no estamos ante un contrato de arrendamiento que estamos discutiendo detalles dígame todas esas y volvemos no quiero abrir otra puerta pero por ejemplo entonces si no está notariado no sirve entonces tú tienes que ir a una notaría porque ahorita vienen otros otros otras 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 alcabalas más entonces tienes que ir por una notaría tienes que hacer una cosa cuando el contrato privado es totalmente es más el contrato es verbal o sea en el sentido de que es un contrato consensual el arrendamiento es un consenso entonces lo que han hecho es eso dinamitar el consenso la consensualidad la libertad de los contratos no quiero convertir esto como les dije en algo de quedarnos aquí era era compartir estas ideas e invitarlos y nuevamente creo que tercera cuarta vez que yo digo yo no he leído esa decisión pero no podemos hacerla sin una visión y sin un repaso de lo que es el contrato en los en los regímenes dictatoriales absolutistas de la historia se hace uso del concepto de ley para imponer en los en las sociedades donde hay libertades hay contratos ambos digamos la idea de ley y la idea de contrato son creadores de derechos y cuando una persona se ve se siente vulnerada en su derecho el derecho pero en los derechos sea que surjan de la ley o sea que surjan del contrato puedes ir para un tribunal o un medio de resolución de conflicto mencionó medios de resolución de conflicto ante otra grave gravísima situación que está pasando en este momento resulta que se está atacando la modo el modo de auto resolución de conflictos que perfectamente forma parte del que no debería pero por otras razones del sistema de justicia venezolano como es el arbitraje bajo también unas ideas de exquilmar de matar la voluntad de las partes que mejor manera de resolver los conflictos entre las partes a través de aquellas personas que si tenemos algún conflicto de idea designemos personalmente voluntariamente tengan conocimiento de ese tipo de materias es muy grave demasiado grave la intromisión la intromisión de no estamos hablando de ni siquiera de los estados la intromisión de los poderes públicos del estado como tal en la resolución del conflicto de las partes hay aquí personas que nos están acompañando yo voy a hablar en algún momento próximo sobre la edad media y los curantismos y como lo que estamos ahorita viviendo de lo grave que es la administración de justicia en Venezuela el caso es peor pero la administración de justicia es algo grave algo perverso en vez de atender a nuevas formas de resolución de conflictos y prosperar sea de divorcio sea de arrendamiento resulta que nosotros tenemos un sistema absolutamente inquisitorial cuando digo inquisitorial es oscuro lleno de trampas lleno de zancadillas lleno de pruebas imposibles que claro tratan de matizarlos etcétera cuando en la misma época de la edad media que tenías eso tenías algo que florecía que era el comercio que era la exmercatoria las personas si tenían algún algún inconveniente iban y se ponían de acuerdo con un mercader también que sabía lo que estaban hablando y era el que decidía y ahí es donde viene y esa es la la génesis de poder querer tener la resolución de conflictos digamos dentro de nosotros mismos versus al estado que era para meter gente presa para los juicios de dios etcétera hay que defender hay que defender con todo lo que son los medios alternativos de resolución de conflictos y cuando decimos alternativos no es que signifique que están supeditados a la justicia a la justicia ordinaria no la justicia ordinaria debe ser restringida el estado debe ser mínimo y si nosotros prevemos una forma de resolver nuestros conflictos que así sea y el estado que no se meta me perdonan si de verdad uno lanza unas cosas aquí aquí están diciendo susto y en un tribunal en efecto es así cómo va a surgir una sociedad en la cual estamos gobernados cuando digo gobierno es los que están ocupando en todos lados un poco de druanes eso es lo que estamos viendo entonces a la salida de eso estamos buscando formas de poner ni siquiera poner conflicto de prever de que si existe algún problema vayamos para allá existen ya otras nuevas formas de resolver conflicto a través de teoría de los juegos a través de incluso cuando hablamos de inteligencia artificial no es que vamos a sustituir al juez es que tenemos una idea demasiado este digamos enferma dogmática del derecho una idea dogmática enferma de la ley una idea dogmática enferma de lo que es la justicia aquí me estoy desahogando con muchísimas cosas que estoy escribiendo y quiero también compartirla con ustedes porque basta basta de seguir viendo las cosas como el esclavo y estamos justificando al amo que nos está dando cuando es todo lo contrario el estado de los poderes públicos están es al servicio de los ciudadanos y no al revés qué perversión tan grande qué perversión tan grande tener de que ahora los mandatarios y hablemos de mandatario este digamos este cercano los municipios un alcalde es más no vamos a meter ahí pero es que los alcaldes creen que nos mandan a nosotros entonces que bueno y ahorita en la nueva noticia CNE vamos a elegir gobernadores de alcaldes esto se está convirtiendo entonces o bueno ya se ha convertido pero se acentúa más en una autocracia electiva se elige a los amos y seguimos siendo esclavos bueno señores discúlpenme eso es lo que yo quería hablar el tema del arrendamiento y esta sentencia en particular la utilicé como 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 captación de esto de estas este ideas y bueno bienvenida a cualquier observación y muchísimas gracias y disculpen a lo mejor si lo atropellado de la conexión etcétera que todavía no pudo arrancar hola Luis ¿qué hubo? no te gustó dime no te gustó mi intervención yo no yo lo que pasa es que cuando tú te te angustias empiezas a tener algún grado de imprecisión porque había yo en Instagram te traté de poner un orden para que tú siguieras un patrón porque por ejemplo explicar a través de los atributos de la propiedad porque ¿cuál es? ¿qué es lo que es el contrato de arrendamiento? entregar a alguien el uso acuérdate uso, gozo y disposición entonces el uso es lo que tú transmites con el arrendamiento lo que cede y la persona es lo que puede hacer el uso del inmueble una pregunta ya va ya va Luis las personas que están en Instagram están escuchando las palabras de la persona que está interviniendo sí claro yo lo estaba oyendo yo me cambié de Instagram para Zoom te explico yo estaba en Instagram yo tengo dos sesiones abiertas yo tengo dos sesiones abiertas te estoy viendo a ti por aquí y tengo a gente en Instagram aquí entonces yo sé que sí me oyen a mí pero no sé si te oyen a ti así se oía que alguien estaba hablando en Zoom y se escuchaba era para saber eso ok aquí me dicen si te están escuchando a ti ajá cuéntame lo otro lo otro que tiene que ver que yo lo puse allí lo comenté en Instagram de lo que estamos viendo es la deformación de una relación que estaba prevista en el código civil se le sustrae del código civil con la coartada de la protección al derecho a la vivienda se desequilibra la relación contractual se cambian las relaciones de las relaciones las obligaciones que normalmente caracterizan a un contrato de arrendamiento y se coloca al inquilino en una posición de ventaja que lo convierte prácticamente en el dueño del inmueble que arrienda por qué razón porque por ejemplo es él el que define cuándo termina el contrato porque él es el que dice me voy de la casa entonces segundo el precio que paga o el canon que paga no tiene una relación apropiada con el costo del inmueble sus características la zona aquellas aquellas referencias que se utilizaban para establecer el precio del inmueble sino se pone un precio por debajo con unas finalidades determinadas sociales y entonces la persona no recibe lo que efectivamente debe recibir entonces no se trata tú mencionaste un enriquecimiento sin causa sino un desequilibrio económico la persona termina por pagar un dinero que no es el que pagaría en una situación normal del mercado que es el derecho que tenemos todas las personas de ofrecer nuestra propiedad en arrendamiento pero que nos retribuyan por ese contrato una cantidad que represente el valor del inmueble y sus características por ejemplo fíjate que la ley de arrendamiento para el cálculo del valor del inmueble y también por ejemplo para los efectos de terminar el canon se elimina una serie de factores como ubicación acceso a los servicios cosas que caracterizan normalmente la manera en que se crean los precios de los canons de arrendamiento se establecen el monto del canon de arrendamiento así es esa es la cuestión claro y por último y por último que es lo que a mí me parece particularmente más grave que es ese derecho de preferencia que estaba establecido en el código civil del redatario de comprar pero este derecho de preferencia ellos lo han creado primero con la posibilidad de que el precio sea irrisorio o que sea un precio que no represente el valor real del inmueble en el momento que el adquirino lo va a comprar sino además se imputa el precio de la venta los canos de arrendamiento que ha pagado en el transcurso del tiempo con lo que la persona si hiciera la operación el propietario no va a recibir un dinero que pueda efectivamente representar lo que él invirtió lo que ese inmueble representa en su patrimonio es una alteración total de relaciones económicas del principio de autonomía de voluntad de las partes y el contrato pasa a ser de un contrato donde las partes fijaban sus reglas a un contrato donde el Estado fija las reglas imponiendo una legislación que diseña y describe cómo debe ser el contrato arrendamiento ok mira para aquellas personas que nos están viendo en Instagram esta grabación claro me están viendo a mí que yo estoy sin hacer nada pero están escuchando al profesor Luis Emilio Melo esta grabación voy a ponerla en YouTube es interesante Luis Emilio claro porque te estaban oyendo a ti pero me veían a mí asintiendo es interesante Luis Emilio que sí hay elementos propios del contrato de arrendamiento y vamos a hablar y económico y si estaba regulado o no otras perversiones que podemos hablar pero es que están desfigurados desfigurados creo que ya trasciende el tema de arrendamiento para un tema de intervención total en la voluntad de las personas sin lugar a dudas es que yo creo que claro yo pudiera estar hablando aquí mira que si tenías o no tenías facultades para arrendar por más de cinco años tú no puedes transmitir lo que no tienes o sea si no eres propietario lo que no puedes es el derecho de preferencia que existe en el derecho común cuando digo derecho común es la del código más allá de las reformas del 47 o sea eso viene eso viene incluso del derecho vamos a llamarlo colonial del derecho de indias ¿no? porque yo hice hice la tarea de buscar varios textos normativos previos pero entonces cuando nos quedamos en esa pequeña piscina de que creemos de que es arrendamiento lo que estamos hablando nos están pasando una planadora por encima que es vaciarnos de voluntad y de la convención y de la libre la libre empresa o la libertad de contratación como fuente del derecho tú y yo hemos tenido muchísimas conversaciones sobre que el código civil o las normas del código civil son supletorias a la voluntad de las partes que en caso de que las partes no prevean algo específico te vas es para allá es supletorio y entonces de allí se ha montado de que todo el mundo quiere meterte que es el arrendamiento superintendente ojo no solamente el caso mira perdón que te traiga es que hay un tema que es muy importante que lo mencionaste en tu inicio de tu conversación ¿cuál es el presupuesto del código civil? la autonomía de la voluntad de las partes la posibilidad de contratar y vamos a recordar y esto es importante tenerlo presente que el código civil declara que el contrato es ley entre las partes o lo que es lo mismo las partes al firmar un contrato están estableciendo las normas que han de regir la relación que ellos establecen la relación jurídica que establecen a partir de ese contrato en consecuencia la razón por la que se expresa que el código civil es cuando las partes no han previsto nada respecto a determinadas relaciones que pueden surgir a partir de las obligaciones que ellos han fijado si estas no han sido reguladas específicamente en consecuencia el código civil sirve para resolver o para interpretar cómo deben entenderse esas relaciones hay algunos casos en los que efectivamente las relaciones están explicadas dentro del código civil y se sabe que digamos cuando se dice tal cosa las consecuencias van a ser una determinada pero eso es un problema de la naturaleza y la comprensión de lo que las obligaciones pueden ser pero todo eso está dentro de la esfera del derecho privado de la autonomía de la voluntad de las partes que son las que van a escoger cómo de qué manera y de qué forma van a relacionarse entonces como tú muy bien has dicho a lo largo de tu exposición lo que estamos nos estamos frente a una ruptura de derechos y libertades que son propios de la vida de los ciudadanos de la esencia de la idea de libertad de la esencia del ser ciudadano de la esencia de la relación frente al Estado es que el Estado no deba y no se inmiscuya en una medida tal que altere los principios fundamentales de la vida y de los derechos individuales de cada persona cuando eso sucede ocurren estos desastres porque nosotros nos encontramos simplemente en una situación donde no podemos actuar libremente donde nuestra voluntad no tiene ningún sentido porque no puede expresarse sino que hay una referencia que va a marcar qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer la supletariedad del Código Civil es sustituida por la imposición de una normativa que es la que va a regir y la que va a determinar cómo son las relaciones y cómo son las obligaciones que nosotros tenemos cuando firmamos un contrato de arrendamiento y eso es lamentable porque eso es la destrucción de la esencia de lo que una sociedad debe ser el Estado es un medio para el desarrollo de la sociedad pero lo que no puede ser es el amo y señor de la sociedad o la institución que se sirva es decir no la institución porque esa institución la tienen unos hombres esos hombres o esos seres humanos que utilizan al Estado para dominar la sociedad y para satisfacer sus intereses particulares es una perversión no, no que estoy saludando a alguien más porque se trancó esto aquí no, se quedó sin audio pero sigue, sí discúlpame que con dos cámaras a la vez ya es bastante no, no te preocupes entonces ciertamente tu 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 ¿cómo se llama? tu euforia tu molestia es comprensible porque cada vez que surge una cosa de esta naturaleza y qué decir del atropello del atropello espantoso que significó la sentencia en el caso del nacional eso es una cosa que no hay no hay palabras para describirla no hay posibilidad alguna de que nosotros desde ninguna perspectiva podamos entender que un adefesio de esas características pueda existir puede hacer algo que tenga algún tipo de valor que eso pueda ser utilizado para lo que va a ser utilizado y voy a usar una de las palabras que tú has utilizado en tu en tu exposición para expoliar al nacional para apropiarse de los bienes del nacional porque esa es la consecuencia que tiene esa sentencia si el nacional no está en la posibilidad de hacer frente al enorme la enorme deuda que le han creado en la persona que tiene ese derecho de la que le ha dado ilegítimamente ese derecho la persona que se han servido se ha servido del proceso para obtener lo que no le pertenece va a lograr ponerle la mano a unos bienes que pertenecen a la empresa privada que son producto del esfuerzo de unos ciudadanos que levantaron ese periódico y que lo llevaron al sitio donde se encuentra periódico que se vio en problema porque el Estado les negó el derecho a recibir el papel con el cual podía publicarse entonces eso es lo que estamos viendo entonces digamos es una suma de cosas frente a las cuales nosotros tenemos que en algún momento plantearnos una respuesta tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer pero yo estoy de acuerdo contigo no puede ser una actitud de aceptar de tomar de no decir nada de no responder de no tratar de producir respuestas frente a lo que está ocurriendo mira quiero 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 tomar ahorita que una persona rosa dice no si están hablando de la sentencia pasen la sentencia no y rosa escúchame no me leí la sentencia y eso lo arranqué diciéndolo así no me leí la sentencia y cuando digo que no me la voy a leer es que sin hacer las proyecciones o las las reflexiones previas yo creo que no las podemos leer hay alguien que está conectado aquí con un ruidito tiene más del doble de escaños que el partido de Pablo Iglesias ahora es tú Luis que estás escuchando las noticias españolas este mira el caso de la sentencia del nacional o bueno es que ya uno no sabe cuando digo sentencia lo estoy poniendo en minúsculas siempre con con comillas y claro el nacional porque lo tenemos presente pero vemos cómo se utiliza aquí tenemos penalistas que nos acompañan cómo podemos llamar y existe su nombre las maquinaciones preparadas para exquilmar para expropiar los bienes expropiar no este expoliar los bienes tanto particulares como públicos y utilizando la estructura del Estado para eso eso es lo más grave eso es lo más grave o sea que no es que solamente estamos este expoliando ojo y eso también es digno de hablarlo más adelante cuando hablamos de de propiedad tendemos a pensar en en lo que es asible en lo que es este valorable pero pero ¿cuántas horas de trabajo sudor estudio dedicación se traducen desde cuántos años tiene el nacional hasta hoy tú le estás robando a la gente su vida su trabajo sus esfuerzos sus razones de existir no solamente a los dueños se la estás robando al señor que repartió el periódico no que lo reparte que lo repartió durante tantos años al que leyó al que aprendió eso significa la negación de lo que es una ciudad una sociedad cuando tú ves tamañas formas de expoliar ya bastante importante es la parte material cuesta uno o cuesta mil millones de dólares o lo que sea pero hay algo que no es estimable en dinero aquellas personas que tú les quitaste una empresa o una finca se la quitaste le quitaste lo que el papá tuvo que trabajar desde la madrugada lo que los abuelos tuvieron que pasar las ilusiones eso es lo que estás robando o sea tú ya basta de ver la propiedad como la simple dimensión un material de las cosas la material la propiedad tiene un alma eso es lo que estás expoliando eso es lo que estás vaciando por eso es que este tipo de no estamos hablando de sentencias como la nacional este tipo de sistema hay que verlo es con esa lupa y no quedarnos que a veces eso es lo que me preocupa cuando hacemos esas reuniones entre abogados y hay temas interesantísimos adjetivos y digo adjetivos para que la gente que no sea abogado del derecho y del procesal el adjetivo de cómo se hacen digamos reales eso es lo que me preocupa que los abogados entonces nos quedamos en un leguleyerismo que son las cosas que muchas de las personas que no están en el ámbito jurídico ven de nosotros y damos pie a eso hay muchachos haciendo un material espectacular dando unos cursos pero cómo es eso que vamos a hacer un cursito de cómo hacer los contratos de arrendamiento según los nuevos criterios de Tsunavi por Dios es que acaso eso es derecho eso no es derecho eso es abyección eso es eso es esclavitud eso es se me ocurren muchas palabras pero no no es el momento alguien más quiere quiere compartir quiere hablar saqueadores sí Luis tú siempre consintiendo este tipo de 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 empresas en el sentido de aventuras que yo me lanzo y me gusta que que tengamos puntos ojo divergentes y coincidentes en muchísimas cosas ¿no? Sí es cierto pero hay cosas en las que Ángel 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 quería comentar algo Ángel ¿cómo estás? Entonces frente a esa concepción del desequilibrio económico a partir de las regulaciones administrativas en el contrato de de arrendamiento un arrendador que se haya comprometido por ejemplo a pagar el condominio de un inmueble siendo como esa su obligación condominio que estaría ahorita por encima de lo que pudiera pagar el arrendatario lo mejor es como que donarle donarle de una buena vez el apartamento el inmueble a ese arrendatario porque de alguna forma ese desequilibrio económico jamás se igualaría mira yo he sabido de casos que le van a donar el apartamento y le dicen a la persona paga los derechos de registro y no quieren ni siquiera pagarlos yo he sabido de casos que quieren donarlo es más he tenido que redactar abandono de la cosa común el abandono de la copropiedad ojo le sale también balde de agua le sale balde de agua a los que hablan mucho de condominio quieren ver el contrato de las relaciones condominiales al margen de lo que es la comunidad no lo que dice esto lo que dice el otro al margen de lo que es la comunidad estudiada también como forma de la propiedad como desarrollo del derecho de la propiedad si si gracias gracias así es gracias ángel por estar aquí y por haber aguantado ese desliz técnico que no pude conectarme claro y con respecto a la mención del caso del nacional eso es doblemente grave porque la definición de un daño moral a partir de un supuesto delito no contraría una pauta de equidad de la última decisión que dictó la sala constitucional que fue en el año 2004 en el caso de la muerte de Ramón Carmona realizada por funcionarios policiales por cierto cualquier parecido con la realidad del caso Albán es pura coincidencia entonces bueno no podrás equipararse la afectación al honor a la dignidad de alguien con la muerte de una persona y en el caso de Ramón Carmona yo recuerdo que en ese momento se asignó un millón de bolívares verdad a cada uno de los hijos yo no sé si sacando la cuenta ahorita de cuánto representaba los dólares pero en todo caso es infinitamente menor verdad este frente a esta supuesta afectación a la dignidad entonces hay un desequilibrio desde el punto de vista de la equidad esa que se propugna en el 26 de la constitución mira hablando y lo que pasa es que no sé si Luis ha estudiado ese caso yo en alguna oportunidad tuve que estudiar el caso Carmona como caso Carmona y responsabilidad patrimonial del Estado ¿no? porque básicamente las defensas eran iguales ay no este lo hicieron fuera de horario de ejercicio de la función pública ¿no? ojo la responsabilidad del Estado y dónde queda la responsabilidad de los superiores también es decir con declaraciones que acepten que hubo un homicidio o una desviación abiertamente se está aceptada la responsabilidad del Estado no solamente patrimonial ojo yo te digo que yo la estudié desde el punto de vista de responsabilidad patrimonial del Estado pudiéramos hacer alguna alguna actividad sobre la responsabilidad internacional del Estado porque ya allí tú lo que tienes que agarrar son esas declaraciones y remitirlas al órgano internacional jurisdiccional que esté conociendo porque ya hay aceptación pues tú sabes que eso es muy interesante ¿no? de la responsabilidad del Estado en función de lo que realizan los funcionarios en función de lo que establece el 49.8 de la Constitución eso es bien interesante porque en la en la Constitución originaria la del 30 de diciembre del 99 se decía la responsabilidad del Estado y del funcionario después cuando se volvió a publicar el 24 de marzo quedó reducido ¿verdad? el tema de la responsabilidad del Estado pero claro por el 140 sigue el problema de la culpa en el yendo y todo lo demás de la responsabilidad objetiva pero esa sentencia que por cierto es de Carmen Zuleta esa del caso de Ramón Carmona se establecía la responsabilidad objetiva del Estado ¿ok? que más o menos el mismo criterio que debería darse en el caso Albán pero yo lo que quiero compararlo con el caso con el caso de Cabello que mal puedes decir tú que se te afecta el honor o la dignidad y que ello vaya a ser por encima de lo que en un momento se decidió como responsabilidad objetiva patrimonial en el caso de la muerte de Ramón Carmona ¿ok? Mira bueno queda abierto para una actividad sobre ese ese caso o esa para no hablar tampoco de los casos para hablar en digamos en abstracto de la responsabilidad del Estado pero también allí hay responsabilidad internacional y allí ya está la aceptación de la responsabilidad internacional sería muy interesante Ángel propiciar una actividad donde estuvieras tú y otros penalistas para hablar de ese caso y para hablar esos detalles que se relacionan con lo que el Estado pues la responsabilidad del Estado internacional en la Corte Penal de la Penal de la la responsabilidad penal internacional valga la cuña valga la cuña para lo que nos están escuchando mañana en la cátedra Jorge Rosel a las 6 de la tarde el propio abogado del Nacional ¿verdad? Juan Garantón va a exponer sobre la solicitud de revisión ante la sala constitucional y eso lo pueden ver por YouTube Sí Bueno señores esto surgió de manera improvista tú sabes bien Luis Emilio que me gusta tener mi presentación cita la lancé así porque aproveché la oportunidad y date cuenta que surgieron otros temas a ni siquiera al margen porque yo jamás quise hablar No, no porque todo todo está relacionado todo está relacionado todo eso es la misma cosa Bueno voy a las manifestaciones del mismo mal Así es Así es Bueno señores muchísimas gracias este aquí hay gente todavía en el Instagram pero yo creo que se espero yo haber transmitido y puesto en ustedes esa esas interrogantes esas dudas esas esas visiones que yo creo que son necesarias para poder luego leer sentencias como la que la que iniciaron esta este llamado Indiscutiblemente tu angustia la transmitiste Buenas noches Salud a Luis Chao Ángel Gracias Buenas noches Gracias Buenas noches Cuídate Gracias Gracias